¿En algún lugar de la sala? ¿En las situaciones? Eso, muchas gracias. Creo que ya nos conocemos con todo, ¿cierto? Mi nombre es Ángela Pérez, estoy acá acompañando el Planetario de Medellín como coordinadora y hemos hecho muchos, digamos, esfuerzos para que entrelacemos más nuestras actividades con las comunidades que se reúnen aquí en el Planetario. Entonces, bien vale que estos pequeños encuentros anuales, porque intentamos hacer por lo menos dos, uno empezando el año y uno terminando el año. Hoy vamos a hacer uno finalizando el 2018 a propósito de todo lo que ha pasado acá. Hicimos esta pequeña invitación que creo que todos recibieron y una pequeña agenda para que conversemos y le demos la palabra a algunas de las comunidades que tenemos acá. Pero, en primer lugar, puse algo muy, yo creo que es algo muy bonito que recibió el Planetario de Medellín este año a propósito de la historia que tienen ustedes. Yo hice el cálculo de lo que yo he participado en la historia del Planetario y fueron los últimos cuatro años. Eso corresponde casi al 11%. Pero acá tenemos quienes han de verdad acompañado al parque muchísimo tiempo más. Y más todavía porque la sociedad culo-grávito desde el principio ha estado con el Planetario y fue el que ideó todo esto, ¿cierto? Y otros que estaban antes. De pronto, ahorita con la sociedad culo-grávito nos cuentan un poco más de historia. Y por eso entonces yo quería compartir con ustedes lo que el Consejo de Medellín otorgó al Planetario y fue la Orquídea de Oro por el Mérito Científico. ¿Ya ustedes saben por qué el Consejo de Medellín otorga estos permisos? Imagínense que cuando fue el 11 de noviembre, el 10 de noviembre o 11 de noviembre en Medellín, cumpleaños. Y entonces cada año el Consejo de Medellín busca instituciones en 10 diferentes temas, uno de esos es el mérito científico, para otorgar la Orquídea de Oro. Tal vez la Orquídea se da mucho también en estas regiones y es la flor nacional. Y entonces por eso el Consejo de Medellín da esos premios a las instituciones y ha venido ofreciéndolo cada año. El año pasado no dieron a nadie, pero en 2016 parece que se la dieron a parque explorador. Entonces por eso me parece meritorio que un planetario que tiene 34 años y que ha ofrecido a la ciudad de Medellín, no solamente un lugar de encuentro, porque acá nos encontramos, miren todos los que nos estamos encontrando, desde estudiantes muy animados enseñando a otros, divulgadores, profesionales en astronomía y todos aquellos que sentimos que la astronomía va a aportar mucho a la sociedad, no solamente a la ciudad de Medellín, sino a Colombia. Y eso es lo que dice el mérito científico. Entonces viene con esto, que pronto ahí en Campo Elías lo muestra, es el decreto que dice que el planetario de Medellín merece esta mención y un pequeño certificado que dice que el planetario de Medellín, con el nombre completo, Jesús Elílio Ramírez González, recibe la Orquídea del Consejo de Medellín. Y aquí en este pequeño cofre, se las voy a pasar para que cada una mire, la pequeña Orquídea que nos ofrecieron. Yo creo que tenemos que después buscar un lugar donde ponerlo en algún espacio del planetario para que toda la gente que venga también sienta la alegría que sentimos nosotros. Tiene muchos lugares. Sí. Es de oro, 24 kilómetros. Les pasamos ahí el certificado para que el planetario de Medellín no se pongan en un espacio del planetario. Y felicitaciones a todos los que, por la pasión, a la dedicación, a la enseñanza, a la investigación de la astronomía, que hace que este lugar sea un lugar de encuentro para todos. Entonces la invitación es precisamente esa, que el próximo año, si este año cumplimos los 34 años, el próximo año va a ser un año muy especial. No solo porque entonces se nos cumple el 35 años, sino porque el próximo año recordamos los 50 años de la llegada de Olga a la Luna. Una cosa. 100 años de la relatividad. Otra cosa que ya Carlos Molina, como la oficina de la astronomía para la divulgación, tiene también algunas invitaciones para hacernos. Los 50 años del planetario de Bogotá. Podemos unirnos con ellos en estas celebraciones. Eclipse, sol en Chile. Y desde acá vamos a hacer un picnic astronómico solamente para poner en boca a todo el mundo esos fenómenos que están pasando en alguna parte del planeta. Así vamos a hacer un evento especial el 21 de enero, aunque es de madrugada, lo vamos a hacer. Nosotros aquí vamos a hacer un evento de observación de la luna llena en ese día. Y otros eventos. Entonces la invitación es a que sigamos conversando, que nos presentemos ahorita a las comunidades, y las puertas siempre estarán abiertas aquí del planetario. Del equipo del planetario estamos presentes dos personas. Enrique Torres, que es nuestro profesional en educación y astronomía, y yo en este momento. Pero Mauricio Alago, que es nuestro divulgador, don Raúl, que es el planetarista, y próximamente otro personal que viene a apoyarnos de la universidad. Y creo que el programa de astronomía va a estar con nosotros en visualización. Entonces esperamos siempre estar con las puertas abiertas para que llegamos aquí a hacer cosas como conversar, cursos, y para que propongamos. Entonces por eso la agenda en la siguiente es otorgar unos cuantos minutos a cada una de las comunidades que nos quieran compartir qué hicieron este año. Y de pronto, con ese compartir, vamos pensando qué se nos ocurre para que el próximo año sigamos fortaleciendo las relaciones del planetario y las comunidades que se reúnen aquí. ¿Quién quiere empezar? Porque yo las nombré ahí deliberadamente, las que me iban llegando como a la cabeza. Entonces la sociedad Julio Garavito. Muy buenos días. Para las personas que me ven por primera vez. Mi nombre es Campelia Roldán. Yo soy el director de la sociedad Julio Garavito para el estudio de la astronomía. Y la sociedad ha sido una de las grandes líderes de astronomía de la ciudad. Se tiene 43 años de divulgación. Y dentro de esa divulgación y entre esos proyectos muy interesantes, pues fue la gestora para la construcción del planetario de Medellín. Aquí tenemos una persona que no sé si ustedes la conocen. Ella está leyendo en este momento. Se va a sorprender. Pero ella tiene una historia muy bonita que yo no sé si ustedes conocen. No sé si alguna vez los amigos de la sala hicieron una entrevista a ella. Creo, no me acuerdo. Dorita. Y ella tiene una historia muy interesante que a mí siempre me ha parecido. Digamos, que fue como la gestora de que teníamos un planetario para Medellín. Resulta que ella se llama Dorita. Lo renuncia. Yo te voy a invitar para que nos cuentas esa historia que muchos de nosotros, digamos, no creo que conozcamos. Y es el hecho de que ella trabajó en planeación en la época del construcción del planetario. Y ella, así que, como una quijotesca, una dama de hierro, por decirlo así, como una dama que quería la astronomía y la ciencia, defendía el lugar. O sea, la sociedad tiene pues grandes pensadores como el don William, la linde, y don Octavio que, pues, ya por su, digamos, edad, a veces no nos pueden acompañar. Pero hay personas de aquí que seguramente nos van a hacer falta. Pero yo quiero que Dorita nos hable de ella cómo enarbolaba los papeles ante planeación para defender el proyecto del planeta de Medellín. Conozcamos historias que no sé si ustedes la conocen, pero es muy interesante. Dorita, muchas gracias. Dorita es la subdirectora de la Sociedad Pueblo Garavito en este momento. Y esa historia es muy interesante que la conozcamos. Dorita, muchas gracias. A ver, yo soy arquitecta, trabajé en planeación mucho tiempo, y en la etapa en que se empezó a construir el planetario, me llegó a mi escritorio la carta para que estudiara un terreno donde se podía construir el planetario. Resulta que esa responsabilidad era más grande, porque no solamente escoger el terreno, sino también hacer la interventoría administrativa durante todo el periodo. Entonces, realmente yo analicé los archivos que había y estos terrenos estaban por un decreto del año 75, por un decreto del Consejo, por un acuerdo del Consejo, que se destinaron a una plaza para conseguirlos todos y destinarlos a la ciencia y la tecnología. Entonces, ese fue el terreno que a mí me pareció mucho más a la mano, porque la parte de los terrenos los había construido en el municipio, y ya tenían escrituras y todas las de la ley. Aquí funcionaba una bomba de gasolina, y no era problema cerrar la bomba, sacar los tanques, y empezar a pensar que aquí era importante. Pero había otros terrenos, un terreno era en el... ¿Se está alejando? Un micrófono, micrófono. Yo ahora decía micrófono. Así. Un terreno era en el tercero Lutibara, y el tercero Lutibara, pues, no tenía todavía un sistema, una infraestructura completa que permitiera construir a la planetaria. Pronto se iba a necesitar cuando la gente ya pudiera al planetario. Otro terreno era donde es hoy el edificio de empresas públicas. Ahí se quita de lo que es toda la área de Lutibara. Bueno, ese terreno también tenía sus ventajas cooperativas, porque era plano, estaba en una zona donde iba a tener todo el transporte, y iba a tener todas las operaciones gubernamentales de la zona. Pero también, pues, tenía algunas dificultades, porque ese terreno ya había sido estudiado para ser parte del complejo de empresas públicas. El otro terreno era el Cerro El Volador, pero el Cerro El Volador todavía no tenía construida la 65. Entonces, si no tenía construida la 65, era muy difícil el acceso, y no podíamos hacer una inversión para tirarla allá y que nadie la cuidara, y que no pudieran ser, pues, todas las personas allá. Entonces, ese se desechó. Y finalmente se eligió este. Este ya tenía vías, entre las estructuras ya construidas aquí en la zona, porque ya muchos terrenos ya tenían estructuras en el municipio, y nosotros que faltaban por construir, estaba programada, por adquirir, estaba programada su consecución. Entonces, entre todos, porque hacíamos parte de un grupo, con el doctor Miguel Alinde, el doctor Octavio Restrepo, el director de planeación, en cierta forma, y yo. Y entre todos vimos las ventajas comparativas de cada uno, y elegimos este territorio. Y inmediatamente se trasladó la bomba al municipio y empezó a funcionar aquí. Después nos tocó, de todas maneras, atender las recomendaciones de las señoras alemanes, que fueron los que se ganaron la licitación para traer los equipos acá. Entonces, empezamos a trabajar con ellos. Venían a Bogotá, nosotros íbamos a recibir las conferencias, y sobre todo, en el Planetario de Bogotá, porque como ellos también eran los gestores de los equipos y todo eso, entonces las primeras conferencias nos las dieron allá. Bueno, y poco a poco fue avanzando la idea, y ya el municipio de Medellín tuvo la solicitud del consejo, por parte del doctor Alinde, del grupo de astrólogos, que en ese momento estaba trabajando con el consejo, de que, pues, se reservara la plata para construirlo, se hiciera, pues, un hecho, ¿cierto? Pero todo eso no es paralelo con la licitación de los equipos. Bueno, de todas maneras, mientras todo esto pasaba, el Planetario se empezó a construir a los 15 años, de lo que empezó. Por eso todos los edificios públicos se demoran mucho tiempo, mientras, la idea, mientras se hace el proceso completo de investigación, mientras se construye y se pone a marchar. Entonces, bueno, nosotros, fue muy interesante la experiencia, porque recibimos la asesoría de los señores alemanes, que ya empezaron a venir aquí a mirar cómo se construía el terreno, cómo se hacían las obras de infraestructura, porque de todas maneras, aquí se iba a construir el Planetario, y ellos tenían que saber todo, hasta, por ejemplo, vino un ingeniero y estuvo midiendo todas las precipitaciones y los rayos y todo eso para calcular el pararrayos. Entonces, él se ubicó aquí. Y así, pues, poco a poco, durante esos años, vinieron distintos ingenieros a ocuparse de varias cosas, uno de los terrenos, otro de la parte de ingeniería, otro de la construcción de los equipos, otro de la capacitación de todo el personal que el Planetario iba a necesitar para poder empezar a marchar y poner una fecha en que el Planetario se iba a inaugurar. De todas maneras, no tuvimos problemas, pues, en ese sentido. Fue muy interesante todo, toda la escogencia de los profesionales para que trabajaran aquí. Todo se hizo en equipo con el doctor Allídez, con el doctor Teo Restrepo y con el municipio de Medellín. Fue muy interesante, fuimos avanzando completamente, ya nos empezaron a... A ver, nosotros compramos a Alemania 10 programas. Dentro de esos programas había unos programas infantiles, muy lindos que empezaban a analizar y a explicarle a los niños algo de astronomía. Pero se dio muy espontáneamente que aquí dentro del Planetario las personas que venían a trabajar con nosotros, como fue el Galicia Penagos, empezaran a pensar en otros programas para los niños y en recrear todas las diapositivas y todas las cosas para poder informarle a la gente. Entonces ya, pues finalmente, se hicieron aquí, se grabaron en la Cámara de Comercio como 15 programas del doctor Allídez. Sí. 15 programas, otros 15. Y así poco a poco se fueron aumentando los programas. Fue una experiencia muy bonita, también se formaron aquí varios ingenieros mecánicos y eléctricos, electrónicos, que aprendieron todo lo que los alemanes les enseñaron. Y ellos ahora son los que están haciendo la asesoría del Planetario, ¿cierto? Aunque ya no hay el equipo antiguo, pero han servido al Planetario desde asesores y han trabajado con el Planetario mucho tiempo. Vemos que aquí el proceso planetario no fue solamente una construcción de un edificio, sino que fue todo un proceso de análisis, de aprendizaje, de conocimiento para todos. Fue muy interesante y fue espectacular cuando lo pudimos inaugurar con Gabriel Jaime Gómez, porque él estaba muy preparado. Había también candidatos a cada uno de los cargos y uno de ellos era Gabriel Jaime Gómez y él estaba apasionado con los temas. Entonces la gente vino feliz, disfrutó cantidades aquí en el ambiente del Planetario, nos conoció a todos nosotros y la ciudad pues disfrutó cantidades. Otra cosa fue que cuando se iban a ensayar los sistemas de aire acondicionado, trajimos personas de distintas entidades, de los bancos, yo que trabajaba en Alcobarra, de traje a los del departamento, a los distintos, a ensayar el aire acondicionado, porque teníamos que ensayar, teníamos que lograr 300 personas para poder ensayar el aire y que ellos pudieran tener sus análisis cada vez que venía la población aquí. Bueno, ¿qué más? Después, se empezó también a trabajar el equipo de Julio Garadito para ver los eclipses, para analizar todo eso y aquí preparaba muy información antes de que sucedieran los acontecimientos y programamos donde íbamos a ir a verlo. Eso fue también una experiencia buena. Pues, ustedes más que nosotros saben todos los cambios que ha tenido el Planetario. Él acabó. Ahorita una pregunta. ¿Cuál es la fecha exacta de la apertura del Planetario? Ah, octubre de 1984. 10 de octubre. 10 de octubre de 84. Sí, 10 de octubre. 10 de octubre. Y entonces, por eso, el 10 de octubre intentamos hacer cosas. Pero para el 2000. Muchísimas gracias. Qué bonita. Fíjate que el óptico mecánico está aquí. Lo hemos puesto aquí. Queremos que sea aquí por fuera. Ahorita vamos y de pronto nos tomamos una fotografía. Lo que hemos querido con don Raúl, que yo creo que fue una de las personas que ingresó a esa deuda, él sigue con nosotros. Y Mauricio Gaviria. Y Mauricio Gaviria. Hemos querido que venga a acompañarnos. Tal vez para el próximo año si hacemos algún evento especial que tenemos que prepararlo para el 10 de octubre. A ver si nos habíamos soñado con poner a funcionar otra vez el óptico mecánico. Porque en realidad esa pieza que ahorita es de museo ofrece unas estrellas súper puntuales para poder hacer prácticas como los chicos de olimpiadas que necesitan aprenderse bien la posición de las estrellas en el cielo con un óptico mecánico ven las estrellas perfectas. Con el sistema digital que tenemos actualmente pues las estrellas no son tan puntuales pero pues nos permiten digamos hacer viajes más inmersivos. Vemos que la visualización cambió. Pero por eso sí estamos muy interesados en que entremos en confianza y hagamos más cosas juntos. Porque algo que tú mencionabas que es muy bonito es que el planetario y lo digo porque lo he visto desde que llegué a este planetario le interesa compartir conversaciones con la gente de la ciudad y nosotros queremos seguir por ese camino. Entonces por eso estas invitaciones. ¿Tú querías decir algo más? Sí, yo quería decir que que cuando estuvimos trabajando pues también en equipo con la gente eso era un aprendizaje que nadie lo quería perder. ¿Cierto? Entonces el planetario lo que el planetario le dio un punto de referencia muy, muy, muy bueno. Y quería añadir también que la cúpula del planetario óptico podía reproducir desde el cielo 8.000 estrellas. 8.000. 8.000, 8.300 estrellas con una precisión hasta rara como tú dices. Entonces eso para el aprendizaje es muy valioso. Sí, sí, de pronto podamos hacer algo en ese sentido. Muchísimas gracias a la sociedad por todas esas historias que tiene que seguramente para el próximo año vamos a hacer algo para que sigamos contando la historia y por qué no le decía ahorita retomar las revistas que ustedes sacaban como una revista especial para contar eso que de la historia también se aprende. ¿Qué querés decir? Bueno, porque de todas maneras oigo pues que como necesitamos hablar mucho de su grupo entonces hoy una persona que se quiere mucho en la sociedad Julio Bravito que es el ingeniero Antonio Bernal inauguró un en castas de fe él fue el director del planetario él ya está en España y él ya hace mucha divulgación nosotros siempre lo consideramos pues como la extensión de la sociedad Julio Bravito en España y él hoy no, William tú ahí está el video hay video bueno, aunque hay un video de esa inauguración del reloj de hoy en España le queremos hacer un pequeño homenaje y ahí ya dejamos para que hablamos la gente no sé si William nos quiera decir pues algo si ha hablado con Antonio sí entonces yo le pido que un video me dijo que nos hable de esta actividad Antonio Bernal es un ingeniero mecánico yo quiero mucho Mariana sí, yo también él nos ha acompañado desde el comienzo de la sociedad Julio Bravito porque cuando nosotros iniciamos descubrimos que había otro grupo de astronomía que lo vivía Antonio en la ciudad entonces no nos juntamos y nos coordinamos también con otro grupo que viene en la Universidad de Antioquia y así se integró pues la la sociedad Julio Bravito Antonio tuvo varias iniciativas entre ellas publicamos la revista que llamamos astronomía colombiana que duró tres años se lo distribuía en todo el país y se editaba aquí con artículos nuestros o de profesores de la Universidad en Pío era de divulgación total de astronomía fue también director del planetario y el planetario hubo un momento de transición un momento un poco difícil donde hubo cambio de directores trató de tratar de cerrar el planetario y cosas de esas y él entonces viajó a España viajó a España por lo siguiente unos dos años anteriores no recuerdo fue el eclipse total de sol en en Sincerdejo y Montería y eso y estuvimos un grupo muy grande que nos fuimos en en un bus a observar eso y a su vez Antonio mantenía relaciones con la sociedad sonómica del Castell de Vez y ellos programaron venido del eclipse de aquí a Colombia entonces nos encontramos todos en Montería nos distribuimos en distintos lugares y observamos el eclipse cuando llegó la crisis y él salió del planetario entonces los españoles lo invitaban que fuera a España a ver que podían hacer allá y que de pronto les colaboraran él se fue entonces los españoles lo atendieron sumamente bien estaba en en Barcelona actualmente es director del observatorio que dirigió al más grande astrónomo español que fue José Comasola el observatorio que era en una colina en las afueras de Barcelona él fue allá se instaló hizo unos programas de divulgación muy importantes sobre todo trabajó mucho en las escuelas y colegios enseñándole a los muchachos haciendo cohetes de agua disparando lanzando los cohetes clases de astronomía didáctica clases en el campo etcétera y la municipalidad lo fue acogiendo mucho y dándole contratos para que hiciera ese trabajo de divulgación astrónoma ya cuando lo nombraron director del observatorio de Fabra que fue el que dirigió Camasola él llevó una iniciativa que se ha vuelto muy importante y es celebrar en el verano unas cenas astronómicas el observatorio de Fabra está sobre una colina de la colina de toda la ciudad de Barcelona y tiene un telescopio histórico de 10-12 metros de longitud y todo ese andamiaje que estaba andamiaje con el y de Juan Torre él se dedicó a recuperarlo y a buscar después una parte óptica una parte de precisión etcétera y están funcionando y están haciendo algunas investigaciones con estudiantes con los colores entonces organizaban unas cenas con toda con todo el ceremonial y toda la etiqueta que acostumbran los españoles el vino unos platos especiales va a la gente muy bien vestida muy elegante eso es algo increíble mientras les dan una conferencia sobre astronomía y luego pasan a los hematólicos y es un programa de un gran éxito hacen cosas de 10-12 escenas cada año bueno bueno también ha publicado unos tres libros sobre la historia de la ciencia española y sobre muchos trabajos científicos y de divulgación eso se los han publicado en España y han tenido una acogida total ahora la municipalidad le encargó que hicieron que hicieran un reloj de sol entonces como iba a explicar es un reloj que incorpora varias novedades como es lo que lo que hace la diferenciación entre la hora solar y la hora civil para eso tiene pues en la en la varilla que proyecta la sombra el analema de la trayectoria sobre el pasar por ese mil eso hace que que de la hora civil precisa y esa inauguración se efectuó esta mañana a las 11 de la mañana en Barcelona hora de Barcelona ahí está el discurso de la mitad que es un discurso que le va a revelar a ustedes la personalidad y Antonio pónganle cuidado un científico un mecán con un señor que vea el reloj un artista el reloj es una verdadera obra de arte y vean las explicaciones que él da y el objetivo y su compromiso digamos con la ciudad de Castel de Bés es un ejemplo de humanismo y de y de ciencia hay de importante Antonio también su nombre está en un cráter de la luna no en un asteroide un asteroide un asteroide sí recordemos que pues me me corrigen hay en este momento tres colombianos Julio Garavito en el caráter de la luna el único latinoamericano que su nombre es en el caráter oscuro pues de la oscuro de la luna y tengo entendido que los otros dos colombianos pero que no es en asteroides es Jorge Iván Zuluaga el que todos conocemos y Antonio Bernal entonces es un dato muy interesante y gracias bienvenido bueno sí miremos el video es que el video de 37 no es o la jure de la luna o la jure de la luna o la jure de la luna que vamos cuando bueno este es un video que dura como es cortico como 30 segundos ahí está el otro no sé si aquí nos ayuda Angelita para ver el que es el que nos hace referencia don William les digo la asociación es una sociedad sin ánimo de lucro tenemos 43 años nos reunimos cada 15 días aquí hacemos pues parte de esa comunidad de astronomía nos encanta que nosotros hayan muchos grupos de astronomía también sabemos reconocemos